Hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos cinco años son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el pacto federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. La salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario. La solidaridad como principio colectivo. Una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social. Lo que los liberales de 1917 y de todas las épocas y desde todos los rincones de la patria han anhelado para nuestra Constitución. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo. El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida. A la inclusión desde abajo y para todos. Al reparto equitativo de los esfuerzos y los bienes sociales. A consolidar y sostener una economía próspera que fecunde una sociedad más justa. Y estará en la Constitución para blindarlo de toda amenaza de retroceder. Y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que en México el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y estará en la Constitución para demostrar que la Cuarta Transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica. Vamos a tener la oportunidad a partir de las propuestas de este 5 de febrero de 2024 para poder lograr el anhelo de Francisco Zarco. La igualdad será desde hoy la gran ley en la República. Muchísimas gracias.